Muy buenas Barbones, que tal como estamos? Aquí va a man el día de hoy, vamos a continuar con Spec Ops The Line Estamos en los tejados, después de todo lo que pasó con el agua Y ahora mismo estamos... Bueno, vamos por acá Estamos en los tejados, estamos en zonas bastante altas Creo que vamos a tener que bajar con algún rapel o algo Francotiradores Ahí nos saca abajo Si Dile a ese capullo que quiero que me mande ya mis pitillos O me lo cargo Sí, sí, no No, 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 no No, 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 nores Como si hubiera habido tormenta. No venimos de visita, imbécil. Si crees que das miedo, tengo que decirte una cosa. Sobrados en tirolina. Yo no estoy atrapado conmigo. ¡Granada adhesiva! Eres tú quien está atrapado contigo. ¡Ha caído otro! ¡Voy a recargar que agachen la cabeza! ¡Que el hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Voy! ¡Oh, Dios! ¡No venimos con el vacío en seguida! ¡Hostil abatido! ¡Uno con la escopeta por el pasillo! ¡Se acerca una escopeta! ¡Uno se está descubriendo! ¡Esto rodear! ¡Movimiento! ¡Llegan hasta que el hostil muerto! ¡Tío! ¡Oh, Dios! ¡Pega demasiado! ¡Oh! Me dejó tocadísimo. ¡Llega otro oleado por el tejado! ¡Cualquier ordenador solo expuesto! ¡Enemigo en marcha! ¡Mío! ¡Más tiradores al otro lado! ¡Aquí quietos hasta que los eliminemos! ¡Cargados a los dichosos tiradores! ¡Vale! Lo interesante es que el juego te... ¡Uy, Dios! El franco tirador no lo vi. Si me tira el maldito. El juego te premia por... Por ejecutar enemigos. Si los ejecutas, te da munición extra. ¡Uy, Dios! ¿De dónde me están disparando ahora? No veo a los... Ah, ok. Ya lo veo. Si me va. ¡Acaba con el franco tirador junto a la barandilla! ¡Baja confirmado! Bien. Son todos, ¿no? Eran todos. ¡Oh, no! ¡Queda otro! Me va a reventar. ¡Oh! ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Ahí está. Lo veo. ¿Quedan más? Listo. Vámonos. La rolita me va a tirar copia full, ¿eh? Te equivocas, Volker. Jamás podrás atravesar la tormenta con esta gente. He de intentarlo, coronel. No hay alternativa. Entonces los has condenado. ¡Mierda! Volker, ¿qué estás haciendo? ¡Adams! ¡No lo hagas, tío! ¡Oh, no! ¡No! Me iba a disparar. Estaba agarrando su arma. ¡Oh, Dios! ¿Qué coño has hecho, Volker? Me pidió desprevenido. Esas cosas pasan. Venga. Si no, me iba a disparar, seguro. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Mensaje de inteligencia? Vale, coronel. Llámame John. Oh, sí, señor John. ¿Empezamos? No lo estás grabando, ¿verdad? ¿Qué? No. No, claro que no. Bien, no quiero... La gente tiene que oír mis palabras, no mi voz. Sí, lo comprendo. Creo que sí. Has sido un buen amigo los últimos meses. Ha sido útil tener a alguien que me escuchara. Ese es un cumplido maravilloso, señor. ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento. El bolígrafo no pinta. Tengo que ir a coger otro. ¿Qué? 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 He oído lo que estáis haciendo. Y me he puesto a pensar una cosa. ¿Quién va por ahí reventando cabezas? Con un arma, nada menos. Es innecesario. Y poco práctico. Ríete mientras puedas, recetas. Pues si no te importa... Ahí está la torre. Hay tiradores en el tejado. No podremos ir hasta que lo despejemos. No pasan. Adams, localízalos. Lugo y yo los eliminaremos. Sí, buen plan. Elige a uno, capitán. Me quedo con el otro. ¡Atención, enemigos! ¡Atención, enemigos! ¡Atención, enemigos! ¡Mío! ¡Mierda! ¿Habéis cargado a ese tipo? ¡Me caí en pie! ¡Mierda! ¡Derecho y dos! ¡Solo le faltaban dos días para jubilarse! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy atrapado! ¡Matad a esos caras gruesas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡En la torreta! ¡Cargadoslo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡RPG en la pista de baile! Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Ah! ¡Tenía aún! ¡Le di! ¡Pero estoy salvando! ¡Pujo! ¡No lo conocía bien! ¡Ah! 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 ¡Un tiro! ¡Un tiro de precisión! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No lo veía! ¡No lo veía! ¡A descubridme! ¡Acabad con la puta Calibre 50! ¡El centro en el blanco! ¡Ah! ¡Ah, muerto! Bien. Ok, acá hay uno. No lo veía. Tenía mujeres e hijos. Es que ¿acaso nadie piensa en los niños? Entendí la referencia. Listo. Vámonos. ¿Cómo? No puedo... Ah, ok. Es por acá. Entendí esa referencia. Es como una sandía después de que la pillara Gallagher. El tío es graciosísimo. Venga ya. A santo de que viene tanta violencia, tío. ¿Son los videojuegos? Seguro que es eso. Andamos justos de tiempo, caballeros. Conociendo a Conrad, los refuerzos vienen de camino. Todo tuyo, Lugo. Quiero la radio a toda potencia en un periquete, ¿vale? No te preocupes por mí. Sé hacer mi trabajo. Qué bien vive el tipo. Está en medio del desierto. Estamos en Dubái. Primera clase. Qué elegancia la de Francia. Más arriba. ¿Es este? ¿Qué? Oímos esa mierda sin parar. ¿Un qué? Una señal que rebota en la tormenta. Vaya. Pero si es un empollón. Es del libro. Fuiste tú quien creó con piezas sueltas una emisora que llega a toda la ciudad. Eso es impresionante. Ah, bueno. Lo has dicho tú, no yo. Veo que has amplificado el transmisor, pero... ¿hasta dónde llega realmente? Hasta el infinito y más allá. O hasta la tormenta. Es igual. No me jodas. Hombre de poca fe. Estás en vivo y en directo, amigo mío. Prueba a ver. Vaya. No esperaba que fuera tan fácil. Aléjate de mí, joder. Es que te has vuelto loco. ¿Tan inocente eres, coño? Siempre estaba informando al 33 de nosotros. No iba a dejar que nos largásemos. He hecho lo necesario. No te correspondía decidirlo. Pues jódete. Ya lo he hecho. Basta. Ya hablaremos de esto. A todo el que me escuche. Estoy al mando de una unidad de evacuación americana. Hemos venido a rescataros. Americanos al rescate. Pero antes, el 33 pagará caro lo que ha hecho. Me has decepcionado, Walker. No lo ves, nadie sale de Dubái. Yo lo intenté. Murieron 1.300 hombres, mujeres y niños. Si no quieres aprender de mis errores, no puedo hacer nada más. Ya has matado a demasiada gente. Adiós, Capitán. Adiós a la evacuación. ¿Ahora qué? Estamos atrapados. El helicóptero es nuestra única salida, pero hay muchas armas por el camino. ¡A la torre! ¡Vamos! Marchaos. Yo os cubro desde aquí. ¡Una mierda! No discutamos. ¡Venga! Lugo tiene razón. ¿De el helicóptero? Lugo, sal corriendo en cuanto lleguemos al helicóptero. No os preocupéis por mí. Adelante. ¡Vámonos! ¡Contacto! ¡Se los está encorando! ¡No disparéis! ¡Nos madamos! ¡Ha caído otro! ¡Recargando! ¡Casi hemos salido, Lugo! ¡Vamos con mucho cuidado! ¡En la puerta! ¡Aquí está detenido! ¡Aquí está detenido! ¡Aquí está detenido! ¡Le di! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Me lo cargaré! ¡Manda! ¡Jú! ¡Al muerto! ¡No veo nada! ¡No se mueve! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡Me detenido! ¡Aaah! 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 ¡Caído otro en la escalera! ¡Ha caído otro! ¡Venga, joder! ¡Va a lanzar! ¡Esperando el objetivo! ¡Huy, abro! ¡Acabas con él, joder! ¡A la escalera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Esperando el objetivo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Apúrate, güey! ¡Vámonos! ¡Maldita sea! ¡Apúrate, güey! ¡Gual que elante pilota! ¡Vámonos! ¡Huy, joder! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, Dios! ¡De nada! ¡Aah! ¡No, luego mata a estos tipos! ¿Cómo se pide? Sargento. Sí, señor. Dulce sueños, cabrón. Quiero ahora. Mata al que está junto a las bombonas. Dame un plan. ¡Dame un plan! ¡Vamos! Mirá, viene un enemigo con un cuchillo. ¡Mata al enemigo con un cuchillo! Tío. Mata al que está junto a las bombonas. ¡Esperado el objetivo! ¡Datido! ¡Quiero ahora! ¡Mierda! ¡Dame un plan! ¡Granada enemiga! ¡Me lo cargaré! ¡Denta en marcha! ¡Mata al que está junto a las bombonas! ¡Vía libre hasta el helicóptero! ¡Corre! ¡Gracias, Lugo! ¡Uf, Dios! ¡Arráncalo, Adam! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lugo! ¡Te toca correr! ¡Ya estoy en marcha! ¡Cubridme! ¿Dónde vienen? ¡Allá voy! ¡Procúralo dispararme, joder! ¡Se acaba el tiempo, Lugo! ¡La represa, Lugo! ¡Sí, en el tejado! ¡Hay movimiento! ¡Tiene uno con la escopeta! ¡Cargador nuevo! ¡No! ¡Nos en el tejado! ¡Mierda! ¡No! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Un plus de la izquierda! ¡Matando! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Aquí estás, vámonos! ¡No! ¡Son demasiados! ¡Holy s**t! ¡Está todo lleno de ahí! ¿Dónde? 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 ¿Qué? Bueno. Bien. No, se vea buggeado. Ahora, sigue. Dios, no puedo moverme con tanto. ¡Oh! Como en plomo, hijo de... Provea la piscina, Adams. ¿Qué? ¿Por qué? Quiero verle que escapase esta arma. ¡Oh, me anda siendo más sádico, eh! ¡Bien! 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 ¡Abontado! ¡Bien! No se escucha nada por las balas, o sea las voces se escuchan rebajo. ¡Necesito un ángulo en ese generador! ¡Que te rodea el walker! ¡Dios! ¿Me oí en esto alguna vez algo así? No, pero Conrad sí. Espero que estuviese atento. ¡Adams! ¡Sácanos de aquí, joder! ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Tenemos compañía! ¡Estamos atacando a nuestros propios aliados, supuestamente! ¡Ah, es el inicio, de hecho! Es como iniciamos el juego, es la intro. ¡No! ¡Ana, dale! ¡Misil! ¡Aproximándose! ¡Werker, cárgate ese puta misil! ¿Pero cómo inicié el juego? ¡Mantenlo estable! ¡Tenemos otro misil detrás! ¡Mierda! ¿Veis lo que creo que es? ¡Sí! ¡La tormenta se acerca! ¡No se despisan los calones! ¡Mantenlo estable! ¡Mantenlo estable! ¡¡Qué tremenda! ¡Estás roto! ¡En un breve lo veremos! ¡En un breve lo veremos! ¡Vamos! ¡En un breve lo he visto! ¡No me voy a ver! ¡Para menos! ¡No me voy a ver! ¡Mierda! ¡Listos para impacto! Walker, Capitán Walker, ¿me recibes? ¡Coronel! Abre los ojos, Walker. Necesito que veas qué has hecho. Dubai debió morir hace mucho. Nos ordenaron que abandonáramos a esta gente, pero preferimos condenarnos. No todos. ¿Qué? ¿Quién habla? Una de tus víctimas. El que se limitaba a obedecer órdenes. No nos disteis opción. Siempre hay opción. Nos vinisteis vivos. Yo... intentamos salvaros. En el fondo, sabías que debíamos. No fue culpa mía. Capitán. Lugo. Ayuda. El día previo a tu llegada había 5.000 personas vivas en Dubai. Me pregunto cuántas quedan hoy o cuántas seguirán vivas mañana. Pensé que mi deber era proteger la ciudad de la tormenta. Pero me equivoqué. Tengo que protegerla de ti. Walker. Están ahí. Maldita sea, Walker. Si estás vivo, respóndeme, joder. Coronel. ¿Qué? Soy Adams. Joder, tío. ¿Dónde coño estás? No lo sé. ¿Estás con Lugo? No. Desapareció desde que cayó el pájaro. Joder. Bueno, ¿dónde estás? Sigue el rastro de Lugo. Vale, voy hacia allí. Oh, hay enemigos. ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! Oh, no. ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Oh, Dios! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! Oh, son demasiados ¡Granada, va! ¡Me carguea ese cabrón! ¡Mierda, nos carguean! ¡Adam, súbrenme las espaldas! ¡Voy a eliminarlo! ¡Te juro! ¡Ya es mío! ¡Maldita sea! ¿Cuántos vienen? ¡Demasiados! ¡Oh! ¡Holy! ¡Oh, no! ¡Soy muerto, eh! ¡Imposible! ¡Demasiados! ¡El tanque ese! ¡Ha muerto! ¡Oh, no tengo munición! ¡No! ¡Fuck, man! ¡Ese maldito colosal! ¡O no sé! ¡El gigantesco ese! ¿Ya te sientes un héroe? ¡Hijo! ¡Joder! ¡Hijo de aquí! ¡Te sientes un héroe! ¡Hijo de aquí! ¡Recargo! ¡Hijo de aquí! ¡Hijo de aquí! ¡Mío! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡Granada va! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Otro capullo menos! ¡Por ahora estamos a salvo! ¡Tenemos que continuar! ¿Puedes andar? ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Llegamos a Dugo! ¡Y luego nos ocuparemos de contra! ¡Creo que aún podemos salvar a esta gente! ¡No voy a dejar que se interponga! ¡Vale! ¡Ese plan ha ido de maravilla hasta ahora! ¡No he estado pidiéndote tu opinión, teniente! Sigo aferrado a intentar salvar gente, amigo. ¿No te das cuenta que estás matando más gente de la que estás salvando? ¿De que supuestamente debías salvar? ¿Dónde diablos estáis? Estoy atrapado. No tengo armas. Me ha roto el puto brazo. ¡Lugo! ¡Lugo! ¡Lo he perdido! La señal lo sitúa al norte de aquí. Por algo se empieza. ¡Vamos! Al norte... ¡A cubierto! ¡Echa un ojo, ya! ¡Franco tirador en ese barco! ¡Para eliminarlos hay que acercarse! ¡Movimiento! ¡No! 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 El francotirador no lo puedo bajar, necesito acercarme a él. ¡Está desdescubierto! ¡Ha caído otro! Tranquilo... ¡Dios, lo que me revientan, güey! Ese de ahí era el problema, listo. Falta nada más del francotirador. Listo. ¡Nos movemos! Ya casi llegamos. ¡Oh, Dios! ¡Movemos, movemos! ¡Va una agresiva! ¡Dios! ¡He de recargar! ¡Escapete en marcha! ¡Recargo, cubridme! ¡Baja confirmada, coño! ¡Vamos! ¡Maldita sea, comí! ¡Vamos! 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 revisar aquí, ese traía una escopeta que me podía servir. Además, acá... What? Oh! Me cagué a ese cabrón! Joder! ¿Dónde estás ahora? Escondido en un yate semi-enterrado. El que está rodeado de soldados cabreados no tiene pérdida. Muy bien. Procura esconderte. Vamos a por ti. Hay que moverse, Walker. Viene una patrulla. Ahí están. Demasiado tarde. ¡A las dos! ¡Los disparates de ese agujero! ¡A cubierto! ¡La nada! ¡Lorgaos de aquí! ¡Está dispuesto! ¡Tiro! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Está dispuesto! ¡Vamos! ¡Delta en marcha! ¡Ándate conmigo, tío! ¡Me cago! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Necesito correr! ¡Espérame! ¡Delta en marcha! ¡Mío! ¡El joder! ¡Asómate! 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 ¡Listo! ¡El joder! ¡Hay otro banco piso! ¡No me voy a dar! ¡Tranquilo! ¡Más conmigo es el camino! ¡Tranquilo! ¡Está al descubierto! ¡Es que recargar! ¡No! ¡Corajo! No puedo ver, esto está frío ¡Va una granada! ¡Me acribillan! ¡Hostil abatido! ¡Están descubiertos! ¡Tanto móvil! ¡Más enemigos! ¡Están creyendo! ¡Se la va a pasar frente! ¡Mátalos a todos! ¡Ya! No puedo, están demasiado lejos ¡No puedo! ¡No tengo munición! ¡Me estoy quedando sin munición! ¡No puedo pasar! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Aguanta! ¡Ahí va uno! ¡No puedo avanzar! ¡Espérate! El día ya todavía me sigue dando Y no tengo munición para darle A menos que le dé desde aquí ¡Listo! ¡No tengo munición! ¿What? ¡No tengo munición! Ok, nada de munición, ahora sí ¡Espérame! ¡Aguántame! Voy a agarrar esta madre ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy... Vale, recargo No tengo casi nada de munición No sé si saldrá de esta ¿Qué arma es esto? Esta es buena ¿Sabes de sobra que no me referí a eso? Si tienes algo en mente, dilo ya Así podremos volver al trabajo La misión es una mierda Hemos destruido una torre con tropas americanas No nos dieron ninguna opción ¡No nos diste ninguna opción! ¿Qué coño nos ha pasado, tío? Nada Que somos putos soldados Ah, ya veo Disculpa ¡Se acerde un Stryker! ¡Vamos al yate! ¡Han llamado! ¡Ya sabéis de qué van! ¡Muy va! ¡Viene un enemigo con un cuchillado! ¡Ojo! ¡No tiene nada! ¡Cúnteme! ¡Oh, shot! Me... No lo paró el otro Bien, 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 bien Llegaron más rápido lo que esperaba Tengo la escopeta ¡Pito! ¡Soldado pesado abatido! ¡Cóbreme! ¡Te recargo! ¡Granada! ¡Granada! ¡Atentos a esos tres! ¡Va a desplazarse! Ahí va uno ¡Ojo! ¡La tormenta se acerca! Ahora sí que estamos fundidos Podría ser ¡Cuidado! ¡Auto móvil! ¡Alla voy! ¡Abrid los putos ojos! ¡No! ¿Qué? ¡En el barco! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡La batido! ¡Uno en el barco! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate las pilas, Adams! ¡Podemos con estos cabrones! ¡Cuando la tormenta va a iré! ¡Cuando la tormenta va a iré! ¡Estarán redescubierto! ¡Entonces caerán! ¡Atentos a esos TIG! ¡Va a descubrirse! ¡Branco móvil! ¡Granada! ¡Va! ¡Va! ¡Me caerá ese cabrón! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Estoy encima! ¡No podrán escapar! ¡Tengo en el barco! ¡Mucho cuidado! ¡Cállate! ¡Dónde os vais a esconder! ¡Hostia, muerto! ¿Qué pasó? ¿Se acabaron? ¡Nos movemos! ¡Oh! ¡Ha muerto! No creo más. ¿Te sientes mejor? Ni mucho menos. Vamos a por lujo. Me parece bien. Dile por radio que está todo despejado. ¡Lugo! ¿Me recibes? ¡Adams! ¡Adams! ¡Mierda! ¡Lugo! ¿Qué ocurre? ¡Joder! Necesito ayuda. ¡Se acercan! ¡Mierda! ¡Dinos algo, Lugo! ¡A tomar por... ¡Lugo, sigues por ahí! ¡Lugo! ¡Nos acerquéis a mi mujer! ¡Lugo! ¡Atrás! ¡Marchaos a tomar por culo! ¡Corre! ¡Prepárate! ¡La cuadra! ¡Dispárale! ¡Todos atrás! ¡Ya! ¡Vamos, Lugo! ¡Levántate, tío! ¡Ya le habéis oído! ¡Atrás! ¡Retroceded, hostia! ¡Vamos, Walker! ¡Respira! ¡No lo pillen! ¡Respira, joder! ¡Vamos, Lugo! ¿Qué tal va? ¡Responde, Walker! ¡Vamos, Lugo! ¡Respira! ¡Atrás! ¡O si no, disparo! ¡Mierda! ¡Esos cerdos no se detienen! ¡No se acorralan! ¡Mierda, Lugo! ¡Reza para que sobreviva! ¡Déjamelo salir! ¡Señor, permiso para abrir fuego! ¡Necesito la orden! ¡Maldita sea! ¡Walker! ¡Dame la puta orden! ¡A Dios mío! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Lo colgaron al maldito Lugo! ¡A Dios! Mataron a Lugo, gente! ¡Bien! ¿A todo bien? ¿Acaso te lo parece? Lo de Lugo no es culpa nuestra No me digas lo que ya sé La sangre de Lugo mancha tus manos No las mías Conrad merece la muerte, ya lo sabes ¿Y qué merecemos nosotros? Creo que los dos sabemos la respuesta ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mata a todo el que se mueva, joder Parece un buen plan No había munición Vamos Hola amigos, les traigo Les traigo amor Toma ¡Blanco a tiro! Vamos allá ¡Joder perro! ¡Joder! ¿Se está envuelando? ¿Cuál es la situación? ¡Aquí está! ¡Recargo! ¡Ahí va uno! ¡Está dispuesto! ¡Tiene usted! ¡Cúbreme! ¡Que recargo! ¡Aquí está armado! ¡Aquí está armado! ¡Baja confirmada, coño! Tiraban al... ¡Branada anteciba! ¡Aquí está armado! ¡Oh, shit! Espérate, 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 espérate. Yo ahorita te levanto, wey. ¡Acubierto! No, espérate, wey. Ya voy. ¡En pie! ¡Tenemos que irnos! ¡Aquí está armado! ¡Aquí está armado! ¡Va una adhesiva! ¡Maldita sea! ¡Ha caído otro! ¡No, espérate! ¡A la izquierda! ¡Sale del edificio! ¡Una granada! ¡No, espérate! ¡Cubridme! ¡Aquí está armado! ¡No, espérate! ¡Oh! Hay que vivir en el presente Escopeto, perdida mucho Se ha murió Soldado expuesto, cárgate A ver, dame esta Necesito cualquier cosa que no sea la Que no sea esta Porque traigo cero munición Hay que vivir en el presente ¡Planqueo, muerda! ¡Contarán! ¡Escopeto, perdida mucho, ojo! Ahí va uno No hay tiempo para esta mierda ¡Vamos! ¡Recargo! ¡Walker, muerde el culo! Espérame, espérame, estoy recargando Necesito munición ¡Muévete, Walker! ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¿No es aquí? ¡No! 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 ¡Que no lleguen a la puerta! ¡Eliminarlos ya! ¡Fósforo! Oh no, el fósforo ¡Resuero! ¡Resuero! Bienvenido al infierno He estado esperando ¡Walker! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué coño? ¡No! ¡Me quemé! ¡Walker! ¡Hay que destruir a ese mortano! ¡Hay que cargarse ese nido! ¡Me cargo! ¡Morámonos a la izquierda! ¡Me cargo! ¡Cubrido! ¡Joder! ¡Muerte! ¡Muerte los de ellos! ¡Ha caído otro! ¡Walker! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡A moverse! ¡Blanco abatido! ¡Ocho ojo con las comidas! ¡Avancemos! ¡Pero cuidado con la torreta! ¡Joder! ¡Otra torreta! ¡Hay que cruzar a la derecha! ¡Corre! ¡La torreta nos tiene bloqueados! ¡Hay que flanquearlo por la derecha! ¡El hostil se mueve! ¡Corre! 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 ¡Maldita sea! ¡Está en descuento! ¡Maldita sea nuestra reina! ¡Esto me está en descuento! ¡Adiós! ¡Adesiva! ¡Muera nada! ¡Adesiva! ¡Muera nada! ¡Adesiva! ¡Mur Opportunity! ¡Cobre! ¡Adesiva! ¡Ahora sube la torreta! ¡Una se mueve! ¡Adesiva! ¡Carradá método! ¡Corre! ¡Voy! ¡Corre! ¡Voy! ¡Gover ca phone a cainder! ¡Oh! ¡Al momento! No quiero salir de aquí Joder, Volker, Red Volker, ocupa la torreta Vamos a barrer a esos cabrones Está expuesto ¡Uno se está descubriendo! ¡Fan muerto! ¡Un resargo! ¡Falta poco! ¡Uy, perro tirador! Queda un Franco allá Ahora hay otro Jodeo ¡Va a moverse! ¡Aquí me están machacando! ¡Volker! ¡Tenemos unos muertos! ¡Ve! ¡Veo para allá! ¡Veo para allá! ¡Veo para allá! ¡Ahí va uno! ¡Me voy! ¡Uf! ¡Los agarré! ¡Vamos! ¡Los agarré! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Los agarré! ¡Cóbre que joder! ¡Logo! ¡Es que te has vuelto, loco! ¡Me abandonaste! ¡Moder! ¡Dispara! ¡No! 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 ¡Me estoy cubriendo! No lo puedo ganar con razón ¡Pero hay que vivir en el presente! ¡Pesado abatido! Repito, soldado pesado abatido ¡Pero ahora ya no es nubo! ¡No durarán mucho! ¡No durarán mucho! ¡Pero hay que continuar! ¡No durarán mucho! ¡Están muertos! ¡Me estoy retrasando! ¡Mátalos! ¡Ven de allá! ¡Están demasiado cerca! ¡Mierda ambientado! ¡Lancos! Estas son las buenas Y el lanzagranadas Este lo guardo para... Un pesado ¡Listo! ¡Vámonos! No carga mucho Esta arma es calibre alto Calibre... Pesado ¡ Preparo! Un pesado ¡Mío! ¡Maldita fe! ¡Cuánto! ¿Te has oído? ¡Ufff! Somos dos tipos contra un ejército completo, qué... ¡Se acabó! ¡Os tenemos rodeados! ¡Deconee las armas! ¡Que os den! ¡Disparadme! ¡Aquí me tenéis! ¡Vamos! ¡Tomad el edificio! ¡Matadme, coño! ¡Matadme, joder! No te queda otra, Walker. Rendíos, o mis hombres os eliminarán. ¡Ni se te ocurre! ¡Bien cotejada! ¡No he llegado hasta aquí para rendirme! ¡No hay otro modo de entrar en la torre! ¡Por Dios! ¡Déjalo ya! ¡Se acabó la misión! ¡Hemos fallado! ¡No mientras siga respirando! ¡Vale, pues sigo respirando! ¡Corre, cabronazo! ¡Mierda, Walker! ¡Corre! Lo siento, Walker ¿Sabías que esto iba a acabar así? Tus amigos muertos El mundo va ardiendo Y tú Solo Eres un fracasado Por fin Ya tenemos algo en común ¡Suscríbete al canal! Pero ¿Quién es el que escuchamos la voz? Pues es él Reúnete con él arriba Bienvenida ¿Con quién? ¿Firmes? Capitán Somos los que queramos De los malditos del 33 Nos rendimos, señor Dubái y Sura ¿Dónde está Conrad? ¿Dónde siempre, señor? Arriba Esperándole ¿Se rindieron? ¿Se rindieron? ¿Qué? Bien, Walker Has logrado lo que no pudo la tormenta Has destruido a los malditos del 33 ¿Ya te sientes un héroe? Pasa, por favor Ya que estás aquí Quiero hacerte una pregunta ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho ¿Lo consideraste Obra de un loco? Sí Pensé que estabas como una puta cabra Esperaba que fuera el caso, la verdad Sí Eso lo habría facilitado todo Pero no tuve tanta suerte ¿Estás seguro? Te lo aseguro Estoy tan cuerdo como tú, capitán ¿Dónde está? Aquí está Por mucho que lo intenté Nunca pude escapar a la realidad De lo que aquí sucedió Esa fue mi ruina Bien, terminé Espero que te guste ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez Duele, ¿verdad? Venga ¿Qué te parece? Fuiste tú No Fuiste tú Tus órdenes mataron a 47 inocentes Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker ¿Quién va a ser? John ¿Eres tú? Dímelo tú Estoy harto de juegos, John Te aseguro Que no es un juego Conratzebolol Parece que los rumores sobre mi supervivencia Eran muy exagerados No es posible Claro que lo es ¿Pero cómo? No cómo ¿Por qué? Se supone que no debías venir Tenemos órdenes Salimos de la ciudad Avisamos por radio desde fuera de la tormenta Envían a la caballería y nos vamos Lo que pasó, se escapaba a mi control ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido Pero continuaste ¿Y para qué? Intentamos salvaros No eres un salvador Se te dan mejor otras cosas Esto es culpa tuya Déjalo ya, Lugo No nos hizo caso No había alternativa Nos ha convertido en asesinos No es culpa mía Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante Y si la verdad es innegable Creas otra ¿Qué coño ha pasado? No lo sé, ha dejado de moverse Walker, despierta Entiendo Hay que elegir La verdad, Walker, es que estás aquí porque querías sentirte como alguien que no eres Un héroe Lugo, me abandonasteis Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho Te destrozó ¿Coronel? Coronel, por favor ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad Todo esto es cosa suya Necesitabas echarle la culpa a alguien A mí A un muerto Sé que cuesta asumir la verdad, Walker Pero ya es hora Eres el único que queda Pero esta mentira no puede durar Voy a contar hasta cinco y luego apretaré el gatillo No eres real Está todo en mi cabeza ¿Todo era alucinación, entonces? Quizá estés tú en la mía Uno No Todo esto Todo Fue por tu culpa Si eso es lo que crees, dispárame Venga Dos Yo No quería hacerle daño a nadie Como es lógico, Walker Tres Cuatro ¿Es esto lo que quieres, Walker? Uno tiene que ser fuerte Para negar lo que tiene delante Solo más fuerte que tú Lo que tú digas, Walker Pase lo que pase, luego No te mortifiques demasiado Pese a todo lo que has hecho Aún puedes volver a casa Qué suerte Sí ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan ¿Qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una puta ¿Radio? Aquí el capitán Martin Walker Solicito la evacuación inmediata de Dubái Supervivientes Uno de más Solo te rodeó Que te رopita Y de ahí Porque la situación Sientla ¿Postcréditos? ¿Sí? ¿Espera qué? Control, al habla Falcon 1. Creo que lo tenemos. ¿Capitán Walker? ¡Está armado! Vale, no disparéis. No entiendo nada. ¿Qué hace? Mírale a los ojos. Algo no va bien. Epílogo. Queremos ayudarle. Pero antes necesitamos que usted deponga el arma. No obedece. Está traumatizado. Dale un segundo. Entrégueme ya el arma, Capitán. Vamos a llevarle a casa. ¿Te oyes siquiera? ¡Calla! Capitán. Hasta aquí. Se acabó. Volvamos a casa. Capitán, hemos recorrido toda la ciudad para encontrarte. Vimos cosas. Puedo preguntarle. Puedo preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí. ¡Pum! ¡A la madre, güey! Buen epílogo, eh. Terminé volviendo a casa. Salí ganando. Pero Dios. El juego estuvo bien. Bastante bien. Así que... Pues... Nada más, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!